Es bueno Trix, es algo que tiene que hacer, Trix y Martin hacen cosas que duran, muy robustas, el tema es pegarlas, pegarle las piezas, pero hay cosas que vienen en Trix, viene todo, a este que le ponemos, si querés le ponemos la buena idea de pieza, este es el Z21, si, si, acá subís cualquier cosa que vos traigas, que son los sonidos correspondientes, si los pueden ver acá, de ese lugar, si, esto tiene el engiejamiento, el bot, tiene el bot de línea, si, muy bien, eh, igual, debe haber algún tema de contactos, porque, o sus, o suciedad, porque, la compré porque tenía mucho detalle, porque tiene dos bob y tres ruedas, tres ejes, gana mucha realidad con el tema del bot, si, la tenés que verbo lejos, porque veo en el weather y me está como medio, si, o sea, el pit-tree, no tengo, ahora que pasé así, si, 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 claro, el tema es hacerlo uno, uno, viste, ensuciar una máquina, pero, eh, ellos usan más profesionales, o ve gotas, rosa, viste, entonces, que pasa, me ando, está sincronizado el chuf, si, hay una de las que tengo, que se, que fue la mierda de la sincronización, no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.